Indagando, dentro de estos 27 ítems no se encuentran registrados los 6 puntos cargamento bélico descritos en la carta en el que el comandante de la Fuerza Aérea General Terceros agradece al embajador de la Argentina. Hemos indagado qué podía haber sucedido, por qué no está este ingreso dentro de los registros. Es que no existen registros de ingreso desde la Argentina hacia Bolivia de manera regular, sino están fuera de los 27 ítems que ha tenido un procedimiento. Y esto nos llama profundamente la atención.